Hola amigos, ¿cómo están? Este es un pequeño viaje que realizó mi amigo Brendon de un lugar llamado Deogar en el estado de Shark Hand espero que lo disfruten y si les gusta pueden dejar su comentario, like o suscribirse. Cariños desde Argentina Hola amigos, ¿cómo estás? Este es un viaje corto de mi amigo Brendon a un lugar llamado Deogar en el estado de Shark Hand espero que te guste el video y hazlo si te gustan el video ¡Como de Argentina! ¡Como de Argentina! ¡Como de Argentina! ¡Gracias! 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 Burning the bridge that keeps us I'm here and I'm feeling fearless Exaggerated, that's what you assume The story's over now, I must conclude I am conflicted, watching where I step still Hanging in the balance, not the life I want to live I want to take it all, standing tall Fear I weigh the person you are Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I played it innocent, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless 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 ¡Suscríbete al canal! 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 i am not sure if you can hear me friends but this word they will go for you i don't have a mic so i am sorry for the extra noise and i am going to end my vlog here you